La verdad que sí, me sentí muy cómodo en la cabina, muy seguro. Me metí en este medio porque me enamoré de la música. Muy bien, muy contento de estar aquí esta noche, participar, bailar un ratito y disfrutar de la música también. La verdad es algo muy emocionante cuando te dicen, oye, quiero que participes, me gusta tu trayecto, tu proyecto, pues vas para arriba, es como que hay un escaloncito más. Es un lugar muy lindo y la verdad pues la gente está animada, todo. Es un lugar muy bonito, la verdad me encantó porque están todos activos. Emocionado por estar aquí, muchas gracias. El saber que venían varias personas del medio, pues estábamos entre amigos, como venga y vámonos. Creo que nos puede desplayar bien. Pues la verdad es que muy bien, todos son amigos, este evento ya lo estábamos esperando y creo que la gente está divirtiéndome. La respuesta, el lugar es muy bonito, los DJs son amigos, han traído a todos sus amigos y la verdad es que es un lugar para amigos. Gracias por la invitación, gracias por considerarme. Estamos haciendo un recorrido en las mesas con todos los invitados aquí a DJ Friends y pues obviamente ¿qué creen que hay? ¡DJ! Nos encanta que haya este convivio para que nos conozcan, conozcamos y chequemos cómo está la música de la nueva generación. Qué bueno que estén los nuevos talentos para que aprendan algo de la vieja escuela. Muy bien, muy bien, bastante aprendido, bastante bien. Que se organice todo el DJ de Puebla, que haya la comunidad y que nos vemos el abrazo de fin de año. Está muy bien, está el ambiente ya y empieza a subir más. Cada vez mejor, la verdad, va para arriba, va para arriba y va para largo. Estoy escuchando nueva música, muy buena, muy agradable, pero me espero ahorita a las tornas. Quiero ver a los masters en acción. Bienvenidos, DJ Friends, señoras del vinil, soy Clemente del vinil. Excelente amiga, excelente, encontrando a muchísimos amigos, a muchísimos colegas de hace más de 30 años, excelente el ambiente, excelente la entrevista y excelente todo. Varios que fuimos de aquellos tiempos. Todavía respiran. Todavía respiran, pero no sé si los dejen salir del asilo. Es nuestro primer evento que hay aquí, pero el público estuvo excelente. Va creciendo un poquito, como dice, la escena y empiezan a conocerse más. Y eso es bonito, que la gente entre en el ambiente. Qué bueno que Puebla pueda albergar tantos DJs de diferentes géneros en esta forzada y que todos tuvieron tiempo para estar aquí. Talentos y caras que no vayamos desde hace muchos años. Muchos que han estado presentándose ahora, que estamos escuchando justamente. Y todavía contentos. La verdad es que creo que Puebla siempre tiene mucho que dar el talento de DJ. Muy bien, excelente lugar, muy bien. Me gusta lo que estás diciendo en Puebla. Muy agradable, la verdad, el ambiente es muy padre. Ahora sí que toda la banda está contenta. Como dice el título de la fiesta DJs and Friends, mucho amigo que no nos veíamos. No sé, no sé qué va a pasar con la música. Los hipos cambian, pero esto va a ser un clásico. Y vamos a hacer unos clásicos. Qué bonito del universo que hay de música, poner un pedacito de algo. Es un universo. Pero con todo el corazón, con toda la actitud y se refleja. Unirnos todos, Memo lo hizo posible a través de este grupo. Nos vemos una vez al año, o sea, una sola vez al año en esta fiesta. Y es increíble, es bonito ver que en un año sigues creciendo todavía como DJ. Es un poquito de house alternativo noventas. En el gusto de la gente retro, yo apasiono mucho este tipo de música. Muy bien, muy a gusto. Muy padre. Muy bien, muy a gusto. Vinieron todos los que queríamos. Ahora sí que estamos todos los que somos. Y hay cinco de los que iniciamos el movimiento acá en Puebla. Y me da mucho gusto que hayan venido porque siempre hemos estado juntos y siempre hemos apoyado este movimiento de los DJs. Pura banda de DJ. Pura gente que le gusta la música. El lugar abrió las puertas. Seguimos para este lugar y ahí están los resultados. Me da mucho gusto ver que cada día hay más que les gusta nuestro trabajo. Es un trabajo honesto, hermoso, porque divertimos gente. A lo que nos dedicamos es a divertir gente. Creo que esto es algo muy importante para un DJ, el que todavía el público le importe, porque se debe al público. No. 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 No.